Buenos días, nos encontramos en el Pueblo Pesquero de Tufia. Vamos adentrarnos a ver qué nos encontramos. Pues estas casas son todas así blancas, embarcadas en azul. Vamos hacia abajo a ver lo que vemos. ¿Qué dicen ustedes las casas estas? Están en la plena orilla. Mirad aquí las barcas, están preciosas. De verdad. Abajo al fondo se ve un pequeño roque. Las barcas. Se diría que aquí no hay ni 100 casas. Es un pueblo muy pequeño. Y seguimos bajando. Vamos admirando lo que tienen plantado por aquí. Mire usted todo lo que hay por aquí para arriba, plantado. A ver por aquí. Aquí tenemos una ermita. Ahora mismo no está abierta al público. No sé los días que se abren. A esto se le llama el Paseo de Sotaviento. Esta capilla está fundada en 1976 por Pepito Malaleche. Eso le decían al señor. Estaba conocido. Se llamaba Antonio Suárez. Pero lo conocían como Pepito Malaleche. No se puede apreciar. Pues miren este pequeño paseo. Nos lleva a la playa. Ya se oye aquí el murmullo de las olas del mar. Aquí seguimos viendo la gente. Son personas que mayoritariamente vienen de otras partes de España. Porque las de aquí apenas conocen este pueblo. La verdad que los escalones son un poquito altos. Debería de haber una rampa o algo similar para facilitar la entrada a las personas con movilidad reducida. La playa se ve muy bonita. Se ve bastante agradable. Viste de la barca ahí amarrada. Las personas que se han entrado van con mucha precaución. Porque cuando te aventras en la playa después de rebasar la arena. Eso es pura piedra. Vean como van con mucha precaución. Pues están pisando piedras. Pura piedra. No se hasta donde llegará porque yo no me metí hasta allá adentro. Pero hasta donde llegue. Caminando. Todo eran piedras. Ahí sigue la chica caminando con precaución. ¿Ves? Hasta ahí llegan piedras. ¿Ves? Hasta ahí llegan piedras. Sales de aquí te puedes retirar la arena. Y luego subir hacia arriba. A través del pueblo. Hacia los aparcamientos. Tienes un aparcamiento detrás de estas casas que ves ahí. Bastante amplio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.